El ciclo Nisi de Río Claro se une al restaurante Playa Cacao para organizar un evento de ciclismo para el próximo 27 de febrero del 2022. Es una ruta que va a contar con 32 kilómetros, se sale de Río Claro, se termina en Playa Cacao, agarrando el recorrido kilómetro 37, La Gamba, nos vamos a hacer escoltados en lo que es la parte de asfalto, después entramos al astre, van a haber tres puestos de hidratación. Al final de la recreativa se va a realizar una rifa con el número de inscripción, donde todos los participantes van a tener la posibilidad de ganar un premio. ¿Verdad? Este, aparte de todo esto, la inscripción va a tener un costo de 10 mil colones, donde se va a adquirir la camisa, se va a adquirir todos los beneficios en ruta y se va a dar lo que son las rifas al final del evento. ¿Cualquier persona puede participar? Cualquier persona puede participar, la ruta está hecha para que la pueda realizar cualquier tipo de persona, hay tres puestos de hidratación donde se va a parar, se va a hidratar, se van a recuperar y vamos a seguir. Igualmente van carros, escobas, asistencia mecánica, por cualquier varonazo en ruta o cualquier inconveniente en ruta. Además del recorrido general, se está organizando un recorrido especial para niños menores de 10 años, el cual sale de la comandancia de policía de Golfito hasta el restaurante Playa Cacao. Son cinco kilómetros en lastre para que vayan acompañados de sus padres y darles una oportunidad a los niños de empezar a incursionar en este tipo de deporte. Tengo entendido que este evento se le va a dedicar a alguien, ¿a quién se le dedica? Sí, tenemos el dedicado a don Luis Ceciliano, que de Dios goce, fue una persona en vida muy deportista, amante del deporte, se puede decir que murió en la bicicleta. A pesar de su edad, era una persona muy vital en el deporte, triatronista y dejó mucha enseñanza a todos los golfiteños. Por eso hemos pensado en don Luis Ceciliano como uno de los dedicados. La otra persona que también tenemos el honor de tener dedicado es a don Freiner Lara, que ha sembrado también bastante escuela en el deporte como atleta. Las inscripciones las puede hacer en el ciclo Nisi de Río Claro o en el restaurante Playa Cacao. Para más información llame al 8536-8233 o al 8431-9916. Y atención que entre las personas que compartan esta publicación en Facebook, se rifarán tres inscripciones el día 25 de febrero. Los nombres se darán a conocer en el Facebook oficial de Colosal Informa.